Hola, buenos días, bienvenidos a PURPOR CRISANTEMOS. El día de hoy voy a hacer un pastel cakey o torta como le llaman en sus países para Halloween. Es una receta muy rica. Vénganse para acá, vamos a comer. Los ingredientes que voy a estar utilizando son muy facilitos. Miren, ahorita yo voy a utilizar esa harina de esta que ya viene preparada, la de cajita, para hacer la receta más fácil para ustedes. En otra ocasión les enseño cómo preparar la harina para hacer un cakey. Y luego vamos a necesitar una taza de agua de la llave o de la que ustedes prefieran, pero tiene que ser al tiempo el agua. Media taza de aceite, del de su preferencia para cocinar, y tres huevos. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es que voy a vaciar el paquetito de harina. Aquí a mí me gusta estar chequeando los huevos, que salgan bien, para que no me vayan, si uno sale mal, para que no me vayan a echar a perder el resto de los ingredientes. Entonces yo prefiero chequear uno por uno. Entonces ya he hecho el agua, ahora el aceite. Aquí vamos a comenzar a batir despacito. Es muy importante parar la máquina o si están haciéndolo a mano, limpiarle las orillas a la bandeja donde ustedes estén usando o acá la máquina para que todo la harina se incorpore y todo se bata bien. Ok, miren, y para hacer el pastel ustedes tienen que usar este molde, de esta forma. Ok, y luego aquí yo ya le puse aceite para hacer, ese que se pone en las azafatas para hacer pasteles, pero si ustedes no lo tienen pueden usar mantequilla y una poquita de harina, así por todo alrededor. Y yo lo estoy haciendo con las manos para que quede bien en todas las superficies, para que no se me pegue el pastel. Ok, ya una vez que tenemos el molde engrasado, pues lo vaciamos. Entonces yo aquí ya puse a calentar el horno a 350 grados por 15 minutos. Entonces ya le voy a bajar la temperatura a 325 y lo voy a poner en el horno de 28 a 33 minutos más o menos, según las instrucciones de lo que diga la caja del pastel que compraron. En ese momento lo van a dejar, o si no, van a meter un picadiente y cuando ya salga limpio el picadiente, quiere decir que ya está. Ok, entonces aquí ya saqué el pastel del horno y lo vamos a dejar enfriar en esta rejilla así, en el molde, unos 10 minutos para poderlo desmoldar después. Pero tiene que ser muy importante sobre una rejilla para que fluctúe el aire por abajo y le ayude a enfriarse un poquito por acá por abajo para que se desprenda muy facilito cuando se vaya a desmoldar. Entonces vamos a seguir haciendo los pasteles. Tenemos que hacer el mismo paso 3 veces, porque voy a hacer 3 pasteles. Seguir el aceite y luego el agua. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a necesitar un molde así, de figura de calabaza. Y este también yo ya lo engrase. Ok, bueno, lo siguiente que voy a hacer, yo ya esperé 15 minutos, hay que enfriar un poquito. Voy a poner la rejilla así. Miren, y ahí quedó. ¿Ven qué facilito se desprendió? Si esperamos 15 minutos para que se enfríe un poquito y entonces ya lo volteamos así, lo sacamos y no se queda pegadito nada, 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 miren en el molde. Bueno, si se quedó este pedacito, pero pues no es nada. Entonces sale muy fácil, entonces ahí lo vamos a dejar hasta que esté completamente frío para ponerle el frosting. Bueno, es tiempo de desmoldar este pastel. Vamos a hacer un poco de desmoldar este pastel. Miren que tan bonito miren, beautiful beautiful hermoso hermoso, ok ahora voy a empezar a hacer el frosting o el betún en español, es una crema de buttercream, un frosting de buttercream o de crema de mantequilla o betún en español y para esto necesito tres tazas de mantequilla y la mantequilla tiene que estar al tiempo como tipo pomada, no muy derretida, tipo pomada y entonces voy a necesitar cuatro tazas dos tercios de azúcar glass, de azúcar imparpable o en ingles es confection and sugar, entonces la vamos a echar aquí, ok entonces ahora lo que vamos a hacer es que la voy a prender despacito a velocidad baja y una vez que ya se incorpore bien un poquito así entonces ya le vamos a subir la velocidad, acuérdense que es muy importante limpiar las orillas. Ok ya terminé el frosting entonces ahora le voy a agregar unas gotitas de color, este colorante es de gel, de gel. Ok yo quiero un color anaranjado, pero me voy a ir despacito para adquirir el color que quiero, no quiero que se me pase. Ok. 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 Ok, aquí le voy a poner una capita. Ok. 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 Ok, aquí le voy a poner, puse una ligera capita de frosting en medio para no más pegarlos, no tiene que estar perfecto porque luego lo vamos a volver a decorar a viva. Miren aquí, ya corté el pastel, le rebajé este pedazo porque aquí voy a poner el otro pastel de cara de calabaza. Entonces miren aquí le seguí cortando para acomodar ahorita la carita de la calabaza. Entonces lo que voy a hacer aquí, yo ya voy a poner el betún, el frosting. Ok, así lo voy a hacer en todo el pastel y cuando ya esté terminado vuelvo y se los enseño. Miren, así es como quedó el pastel terminado. No me quedó perfecto, perfecto porque pues era el propósito de eso, que estuviera como muy scary, que diera un poquito de miedo, muy tenebroso. Y entonces yo hice la decoración así muy, muy impareja, que no esté muy pareja. Y así es como queda y le puse unas velitas adentro y verás, voy a apagar la luz para que lo miren. Y así es como me queda con la luz apagada. Esta es una actividad muy divertida para hacerla con sus niños. Y ellos siempre van a tener un recuerdo bonito del cake que hicieron juntos para Halloween. Bueno, si les gustó mi receta, les agradezco si me regalan un like. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!